Música ¡Gracias! 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 ¡Y todos son iguales! ¡De modas mexicanas! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mujer, qué fácil eres! ¡Abran tus alitas, montos de colores! ¡Dónde se posan tus amores! ¡Gracias! 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 La suerte es tu vida Ay, 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 ay Yo te lloré como tu río Ay, 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 ay Tú te me das a volar Y a volar que chévere y cosita Ay, 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 ay Gracias.